Mira a mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser me hallaras, no buscaras más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Mira a mis ojos y sabrás que nada hay que ocultar Soy como tú ves, tómame, quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti No hay amor como tú y otro que te ame así No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar yo Oh, dime que tú sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Que luchar por ti, sufrir por ti Lo haría así, como morir por ti Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti